Mi nombre es María Feliciano, Dios le bendiga, de acá desde Minnesota. Yo nunca había ido a estos seminarios de sendas antiguas, quiero platicarle un poquito qué son estos seminarios de sendas antiguas. Para mí fue algo fenomenal, algo hermoso, algo explosivo en mi vida. Aprender a cómo bendecir a mis familias, a cómo bendecir a nuestros... y darnos cuenta de cosas que traíamos en la antigüedad, en el tiempo pasado. Y yo les recomiendo que usted venga a estos seminarios porque estos seminarios te equipan, es una herramienta más para tu caja de herramientas que tú necesitas. Para mí fue algo tan explosivo que yo fui criada sin padre. Y para mí lo más que el Señor me tocó, mi corazón fue en estos seminarios de sendas antiguas, fue que yo, mi padre no me había bendecido, mi mamá sí, pero mi papá nunca me bendió porque yo no fui criada con él y él nunca me dio la bendición. Y aprendí tantas cosas de la cultura hebrea, que fue que cómo ellos pueden bendecir a toda su familia, bendicen los nietos y toda su generación es bendecida. Entonces eso fue lo que yo aprendí en estos seminarios de sendas antiguas. Y eso fue lo que Dios tocó en mi corazón, que yo no fui bendecida por mi padre. Y yo traía eso cargado en mi corazón, pero pude comprender que mi padre del celestial fue el que me dio esa bendición tan hermosa y tan grande. Yo les recomiendo que vaya a estos seminarios de sendas antiguas y usted va a tener una herramienta poderosa para poder entender tantas cosas que están pasando en su vida, tanta frustración que usted está pasando porque usted no está conociendo lo que está dentro de usted. Y en estos seminarios de sendas antiguas es algo tan hermoso y tan precioso que solamente el Espíritu de Dios es el que te va a hablar y el que te va a revelar. Eres tú y el Espíritu Santo de Dios que te va a revelar esas cosas que están dentro de ti y que tú no sabes que están ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!